¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal, en este caso sobre Rainbow Siege Mobile Como ya bien comentamos, hoy, día 5 de abril, presentaban este juego que va a sacar Ubisoft para móviles Rainbow Siege Mobile, amigos y amigas, lógicamente es un Rainbow Siege remasterizado para, en este caso, móviles Y hoy lo han presentado de esta manera, si os gusta el contenido antes de comenzar el vídeo Os agradecería muchísimo que dejaseis un like en este vídeo Si queréis ver más contenido de Rainbow Siege Mobile, que lo vais a tener durante toda esta semana Os recomiendo que os suscribáis, si os mola el contenido de Rainbow Siege, también os recomiendo que os suscribáis Que dejéis un like, que activéis la campanita, porque como digo, se viene mucha información sobre este nuevo juego Y si tenéis alguna duda, estaréis respondiendo abajo en los comentarios Así que, amigos y amigas, vamos a ver el primer gameplay oficial ya de Rainbow Siege Mobile Así que no me voy a intentar mucho más Y como digo, abajo en los comentarios también, opiniones de qué os ha parecido Como digo, primera toma de contacto de manera oficial Vamos allá, vea, va, vamos a empezar con un poco de gameplay Directamente, eh Vea, va, esto ya es Bueno, esto ya es lo que nos vamos a encontrar cuando juguemos el juego Lógicamente esto es una pre-alpha como tal Y esto es el mapa de frontera, amigos ¡Wow! Y fíjate, estamos viendo a Jagger, eh Bueno, fijaos cómo es la interfaz en general Cinco atacantes contra cinco defensores Lo mismo de siempre, es Rainbow Siege Pero en literalmente móviles, ¿vale? En este caso, así se briga, eh ¡Qué guapo! Tío, con habilidades y todo, eh Lo que sí, lo que sí me estoy dando cuenta Que también es el mismo arma, la carabina de Jagger Con una mira diferente, ¿no? Pero realmente es la misma arma como tal Os voy a subir el volumen Para que podáis ver todo Fíjate en las cámaras, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Es el mapa de frontera Pero remasterizado un poco, lógicamente, para móvil Entender de que los gráficos y todo Pues estallan, estallan, no Están, por así decirlo Puestos para teléfono, para móvil Esto, lógicamente, lo comparas con PC a día de hoy Y no tiene punto de comparación Pero el mapa también ha cambiado El mapa lo han remasterizado precisamente Para lo que son los móviles ¡Qué guapo, tío! Pues, a ver, es el mapa de frontera Pero es un mapa diferente Fíjate cómo es la destrucción, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué locura! Y fíjate cómo sale cuando matan a alguien ¡Qué guapo! ¡Fíjate! ¡Eh! Sale como con una silueta roja, ¿eh? Los atacantes Uf, bueno, en este caso los enemigos, ¿no? Porque supongo que cuando estéis atacando También saldrá con esa silueta roja de más Estamos viendo a Valkyria Tiene tres cámaras de Valkyria Tiene C4 Puedes espotear Vale, puedes espotear Tiene siete cámaras Perdón Diferentes tipos de botones Para este caso Supongo Este será para apuntar Este será para disparar Este será para agacharte O tumbarte Y este es para cambiar De tipo de munición como tal ¿No? Tenemos 150 de vida ¡Guau! Tenemos 150 de vida Supongo que esto será porque hay un Roke en el equipo o algo, ¿no? O todos los personajes tienen 150 de vida No lo sé, ¿eh? Fíjate cómo el mapa está precisamente puesto y cambiado Para... Para Móviles, ¿eh? Lógicamente sigue manteniendo la esencia Pero las cámaras y todo es increíble, ¿eh? Este qué guapo, tío Cómo se ve Me vuela muchísimo, ¿eh? Hostias Vale, no sé si son reglas de casuales De ranked Por lo que he estado viendo Van a... Eh... Fíjate, hostia Mira ¡Vaya pescozo le ha dado, ¿no? Hostia, está guapo Está guapo el time to kill como tal, ¿no? Fíjate, aquí estamos viendo a Twitch Me gusta Estamos viendo a Twitch Eh... Vemos también una Ivana Vemos un Fuce Vemos una Kali Vemos una Osa Y esta diría que es Twitch, ¿no? ¡Uh! Interesante, la verdad Estarán todos los personajes de Rainbow Six Si sigue en Rainbow Six Mobile No tengo ni idea Vamos a ver a Sledge, ¿eh? De momento llevamos Eh... Jagger Valkyria Twitch Y Sledge ¡Qué guapo, tío! Sí, todos los personajes Tienen 150 de vida En este caso estamos viendo La Miracog ¡Qué guapo, qué guapo! Dos granadas 25 de durabilidad Por así decirlo Del... Del martillo de... De Sledge ¡Uf! ¿Cómo será esto? Jugar en... Fíjate, el de Fusher se ha caído Acaban de matar a un... A un... Compañero ¡Uf! El Time to Kill Mola mucho Es como que primero Le quitas Ese escudo blindado Que tiene Te lo marca El propio juego Y luego Ya lo que es El blindaje normal La vida Fíjate La ventana Como esta de frontera La han quitado Está el mapa remasterizado Eso mola mucho, tío Espero que... Que los nombres Se puedan cambiar, ¿eh? Gente Tipo que no se vean Los nombres en partida De mis compañeros Supongo que se podrá, ¿no? Eh... Bueno, pues lo que os iba comentando Lo que he visto y demás Por lo que he visto van a ver Desde el principio Cuando salga el juego Van a ver solo dos mapas, ¿vale? Va a estar este mapa El mapa de... En este caso Frontera Y el mapa de banco Principalmente son rondas Eh... Son partidas como casuales Al mejor de tres Y la destrucción Aquí la estamos viendo Es bastante, bastante interesante Oye Me pensaba Que el juego iba a ser peor, ¿eh? Esto en móvil Tiene que estar increíble La verdad Tiene que estar increíble También os digo Bajo mi punto de vista Creo que las rondas Duran más de lo normal Aunque sí que es cierto Que la gente como es muy mala Pues la ronda dura poco, ¿no? Porque se matan rápido Pero sí que es cierto Que yo voy a... Uh, fíjate cómo son las bombas, ¿eh? Cómo espoteas y todo Qué guapo El juego es como que está adaptado Full para... Para móviles Qué interesante, tío Qué interesante Me gustaría ver cómo planta Uh, cómo planta el defuser Justamente eso La Ivana está plantando A ver, voy a subir el volumen Defender el defuser Defender el defuser Me gusta... Es como el de R6, tío Es increíble, la verdad Cómo mola Mira, aquí estamos viendo a Ivana Tiene 125 de vida a Ivana No sé por qué No sé si la habrán dejado tocada O algo Tiene su habilidad 4 de habilidad 4 de X, Kairos y demás Tiene 3 flashes Eh... Tiene 2 cámaras Supongo porque habrá una Docaibe O será el drone Que tenga ella Y el arma No sé si es su arma Que tiene a día de hoy Dentro del juego O es como una escar de... Vale, es su arma Es su arma Pero lógicamente Con los gráficos Un poco equis La destrucción mola, tío La destrucción mola mucho A ver Uh Qué guapa la habilidad, eh Qué guapo Mira Cuando le pegas al pavo Suena como el blindaje ¿Sabes? Guau, increíble Mola mucho eso Mira, aquí te puedes tumbar Te puedes tal Vale, escucha Escuchamos a un Thermite Escuchamos a una Ash Estarán todos los personajes Que tenemos a día de hoy En Rainbow Siege En Rainbow Siege Mobile, tío Molaría mucho, eh Molaría mucho, la verdad Uh Esa es la habilidad de Ash Ahí la vemos Qué guapo La destrucción A ver Me pensaba que iba a ser peor La destrucción, eh Uh, mira Mira cómo Mira cómo se les Cómo se les potea El pavo que sale Por fuera del mapa Increíble, tío Me mola cómo está Ha hecho, eh Qué guapo, tío El Time to Kill Cómo mola Es lo que más me gusta, eh El Time to Kill Me encanta, la verdad Ay, ya se ha acabado el vídeo Hostias En serio Es tan cortito En serio es tan cortito, gente Oh, qué pena, tío Yo me pensaba que iba a ser Un poco más Más largo como tal Bueno, vamos a ver Un poco más en detalle Todo, la verdad Porque no quiero Saltarme Absolutamente nada Por ejemplo Lo primero que quiero ver Es cuántos De habilidad Eh, cuántos Eh, cuánta utilidad De habilidad Tiene cada personaje Por ejemplo Aquí Jagger Tiene tres ADS Lo que tiene a día de hoy En Remus It Normal En Remus It Sigue normal Tiene dos alambres de espino Tiene las siete cámaras Interes y exteriores Me gusta Vale Estamos viendo No, es que claro Como No puedo reconocer A todos los personajes Oh, esa es Ela, gente La escopeta de Ela, eh Buah, pues sí que van a estar Todos los personajes A lo mejor de primeras Como mola, eh Va a haber mucho contenido También he escuchado De que vamos a tener Eh, solo como modo Las casuales Vale Como he dicho antes Al mejor de tres Principalmente en el mapa De frontera y de banco Supongo que lógicamente Cuando vaya saliendo el juego Y más Sacarán más mapas Pero tener en cuenta Que son como mapas Remasterizados para móvil Vale Para que no tenga Mucha complicación Jugarlos, vale Fíjate los alambres De espino Que guapo que están Los droneos Los drones Cuando te explotean Y tal Bola mucho Fíjate como Cuando refuerzas Se cae como la pared Está guapo, tío Me gusta Fíjate las miras Otra cosa que quiero comentar Son las miras Las miras, gente Tipo ¿Estarán las miras Que tenemos a día de hoy En Hero 6 En Remusage Mobile? Pregunta seria Porque yo estoy viendo Aquí miras nuevas Quiero decir La verdad que es bastante curioso Fijaos como es la fit Bueno, la fit Vosotros no la veis Pero fijaos como es la fit Gente Tipo La fit está muy guapa Cuando matan a alguien Y sale ahí El 4 vs 4 Mola mucho Mola bastante La destrucción Está un poco más hecha Lógicamente para móviles No está tan top Como me imaginaba Pero supongo que todo eso Lo irían cambiando Y me mola mucho también Lo fácil que es Identificar a un enemigo Tipo Te sale en una silueta roja Súper Resaltante como tal Que resalta muchísimo A la vista Y como digo Es fácil Identificar a quién es O no Enemigo Mira Aquí sobre el armamento De Valkyria Vemos que tiene la MPX ¿Vale? Y tiene como un revólver No sé si será esa La de Serigel Que tiene a día de hoy Pero la verdad Que está guapo Fíjate las cámaras De Valkyria ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Qué ganas tengo de jugar esto! ¡Tío! ¡Qué ganas tengo de jugar esto! ¡Chavales! Tipo ¡Qué auténtica locura! La verdad Me voy a poner aquí Para que podáis ver Toda la fit O lo que sea Fijaos en las cámaras De Valkyria ¿Las enfoca? Creo que No me acuerdo Si las enfoca o no Las cámaras de Valkyria A ver Por lo que estoy viendo Son las mismas armas ¿Vale? Lo único que como tal He visto que han Fíjate las cámaras de Valkyria Que bien se viene Y que bien Está todo Se ve muy fluido El juego y todo Tío ¡Qué guapo! La verdad ¡Qué guapo! Tío También os digo una cosa Bueno Lo que os iba comentando Lo único nuevo Que he visto como tal En Remusitu Mobile Es la remasterización Como digo del mapa Fíjate El tiro que le mete El pavo este aquí Bueno Lo ha sintado La verdad Lo que he visto así Es Lo del tema De 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 la remasterización El cambio del mapa Y también Lo de que Lo del tema De las nuevas miras Tío He visto miras Que a día de hoy No tenemos en Remus Y sigue ¿Sabes? ¡Qué guapo tío! Aquí por ejemplo Te espotea en circulitos azules Todos los drones De tus compañeros ¡Qué guapo el drone! Bueno Este es el drone normal De Twitch ¿No? Supongo ¿Es el drone normal? Supongo que sí ¿No? A ver Sí diría que es el drone normal Gente Diría que es el drone normal De Twitch Sí vale Es el drone normal Es el drone normal Es el drone normal Es que he gustado Que hubiese enseñado El electrochoque La verdad Pero bueno Igualmente la verdad Que está guay Vamos a ver Sledge Sledge Sigue manteniendo su martillo Sigue manteniendo Sus dos granadas Está guapo tío Fíjate que puedes meter Incluso dos zooms ¿No? Tipo Puedes apuntar Y luego meter Otro segundo zoom ¿No? Tipo Eh Mirad esto Fijaos en esto ¿Vale? Fijaos cuando le da Al botón este Es como que mete dos zooms Y aparte como que suena Fijaos ¿Apunta? Ah no No puede Ah no Creo que lo que hace el pavo Creo que lo que hace el pavo Es aguantar la respiración Para que no se mueva tanto la mira Puede ser que sea eso Quiero volver a escucharlo A ver Si es eso Es eso 100% Se escucha como una respiración ¿Sabes? Es como para aguantar la respiración Y que no se mueva tanto el arma A lo mejor Vale 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 Me gusta Me gusta la verdad Bueno pues si veo que apoyáis mucho Fijaos como sale el injure Fijaos como sale el injure Bueno pues Lo que os iba comentando Si veo que apoyáis mucho estos vídeos Remusix Mobile Me compraré lo que haga falta Para traer el mejor contenido de este juego Lo que haga falta La verdad no tengo ningún tipo de problema Fijaos el time to kill Como mola tío La feed como sale y todo Está guapo tío Lo que más me gusta es el time to kill Y la fluidez Y lo que se asemeja a Remusix Siege Tipo es una locura ¿Sabes? Mola mucho Como digo Supongo que todavía esto faltará Para que salga No se fecha Igualmente Si hablan de fecha O lo que sea más adelante Lo tendréis aquí en el canal Así que no os preocupéis Cualquier nueva información Sobre este juego La tendréis en el canal Así que suscribiros Dejar un like a este vídeo Activar la campanita Porque vais a tener Toda la información Sobre Remusix Mobile Como digo aquí En este canal Y la verdad que estoy sorprendido Me gusta ¿Vale? Primeras impresiones La verdad que está bastante Bastante guay Como diréis Dejarme abajo en los comentarios Que os ha parecido Pero mola mucho La verdad Me gusta Sinceramente Está muy guay Aquí vemos un poco Lo que son habilidades También vemos la habilidad De Ash Y la verdad que Que es tan guapo A ver si puedo identificar Algún Mira Vemos a Maestro Es que como está Esto de la pre-alfa Vemos a Maestro Vemos a Kavira Vemos a Tachanka Esto diría Que es a Livio O a Mai No sé muy bien Identificarlos La verdad Pero 100% Tenemos a Kavira A Maestro Y a Tachanka Yo creo que sé Yo creo que sé Mira como salen Tipo las balas Que tienes Y todo Que guapo Que guapo Bueno gente Nada como digo Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido La verdad Primeras impresiones Bastante Bastante buenas Mola muchísimo Espero que os haya gustado A vosotros Y como digo La verdad Que ojalá Lo reviente Y explote este juego Porque marcará Un antes y un después De este canal Completamente Vais a tener Para que os hagáis una idea Si esto va bien Y si os gusta Dos contenidos En este canal Lo que siempre quise Y del mismo juego Que tanto me apasiona De Rainbow Sheet Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado Como digo Like, suscripción Se agradece muchísimo Si queréis más información Como digo Atentos al canal Porque estos días Estaré publicando vídeos En base a Rainbow Sheet Mobile Y a Rainbow Sheet Shade también Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado muchísimo Gracias a todos por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chau chau Eso es